Hoy este evento y que manifiesta de esta manera su interés en la recuperación de la democracia en Centroamérica. No dudo que todas y todos los presentes tenemos un compromiso real con las instituciones democráticas, con el principio de que el pueblo debe elegir libremente a sus representantes y que éstos deben estar sujetos a su control y su permisión. Sin embargo, creo oportuno recordar la máxima que se puede olvidar muy fácilmente cuando nos concentramos en la recuperación de los déficits de la división institucional de la democracia, en los derechos electorales, en la libertad de expresión, en las libertades públicas en general que son el fundamento político. Y esta guía que actúa, esta máxima que guía el actuar de mi gobierno es que no puede haber democracia sin justicia social. No puede haber democracia sin justicia social y de la misma manera no podemos esperar justicia que la democracia sin justicia social de un régimen autoritario. Porque la democracia es finalmente un sistema en el que el pueblo se gobierna a sí mismo y no podemos esperar que la gente defienda a un régimen político si perciben que éste no les da la oportunidad de crecer y de prosperar, que no le garantice a los padres y madres la oportunidad de darle a sus hijos un futuro mejor del que han tenido. Un pueblo con hambre, un pueblo sin seguridad, un pueblo sin igualdad caerá tarde o temprano en la tentación autoritaria. En ese campo de sirena que nos intenta engañar diciendo que podemos desentendernos de la administración, de los asuntos públicos para entregarle timón a un piloto iluminado que va a resolver nuestros problemas. Iluminados que también tarde o temprano caen en la tentación de la piranía, del abuso del poder para el beneficio individual. Nuestra región conoce demasiado bien esa experiencia en el pasado y de forma preocupante en el presente. No hay democracia sin justicia social y por eso los verdaderos demócratas estamos llamados a ser eficaces, a cumplir con las expectativas de la gente, a mantener las promesas de la democracia, la principal de las cuales es que si el pueblo toma el poder político, el poder político debe funcionar para el pueblo. Los gobiernos democráticos no deben solo ser legítimos políticamente, también deben funcionar y esta eficacia en entregar los frutos de la democracia potenciará su legitimidad y revitalizará nuestra forma de gobierno. Mi gobierno está demostrando que podemos hacer ambas cosas. Estamos en el principio de nuestro camino. Pero mientras largamos con cuidado el campo minado de la captura institucional construidos sin estúpulos durante la última década, estamos avanzando en transformar la política pública para llegar a cada vez más personas. Las familias guatemaltecas reciben hoy para adquirir sus útiles escolares el doble de recursos que hace cuatro años. Sobre las ruinas que administraciones anteriores dejaron los centros educativos, estamos construyendo espacios seguros y propicios para el aprendizaje a un ritmo cuatro veces más rápido de lo que se ha hecho en el pasado. Hemos mejorado la eficiencia de nuestras agencias de seguridad, especialmente de la Policía Nacional Civil y del Ejército, para multiplicar también por tres el ritmo de incautaciones de droga en nuestros mares y nuestro territorio. Estamos trabajando con mucho esfuerzo en la electrificación de todos nuestros territorios, manteniendo la vista en la ambiciosa meta que nos hemos propuesto para que al final de nuestro gobierno todos los hogares guatemaltecos cuenten con electricidad. Reconociendo la urgencia de abordar la pobreza multidimensional en la administración en Guatemala, hemos definido siete dimensiones clave de intervención para transformar la calidad de vida de nuestras comunidades más vulnerables. A través del Ministerio de Comunicaciones y del Fondo de Desarrollo Social, estamos mejorando las condiciones habitacionales de miles de hogares, sustituyendo pisos de tierra por concreto y brindando acceso a estufas mejoradas, a filtros de agua y sistemas de saneamiento adecuados. Cuestiones tan básicas y que, sin embargo, son una de las principales rasgos de la pobreza en nuestro país. Junto con el Ministerio de Defensa, estamos rehabilitando caminos rurales para facilitar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo económico. Además, estamos fortaleciendo los programas de transferencias condicionadas para asegurar que nuestras familias puedan acceder a salud y educación de calidad, mientras que el Ministerio de Economía está impulsando el emprendimiento local, especialmente de mujeres, con microcréditos y capacitación para multiplicar el número de empresarias y empresarios que usan su esfuerzo para salir adelante ellos de sus condiciones de pobreza. Y lo estamos haciendo mientras mantenemos un diálogo político permanente con el Congreso de la República, para generar las condiciones de una transición real hacia una democracia plena y sostenible. Tenemos una conversación abierta y constante, muy importante, con los pueblos indígenas de Guatemala, que habían sido hasta ahora sistemáticamente excluidos de los espacios de toma de decisiones. El rol de los pueblos indígenas en nuestro gobierno es indistensable. Hace un año apenas, los pueblos de Guatemala liberaron las calles y las plazas de todo el país para defender, no a un candidato, no a un partido, sino a un conjunto de instituciones públicas que constituyen la democracia, porque la democracia protege la libertad, la justicia y el desarrollo. Las protestas masivas más relevantes de la historia contemporánea de Guatemala, constituyeron un grito único e inerudible a favor del futuro, un futuro democrático. El foro que arrancamos hoy se centra precisamente en la construcción de alianzas transformadores, para generar economías incluyentes y sostenibles, por la vitalidad y aportes que extraen los movimientos sociales al desarrollo económico, social y político del país, por la defensa de la democracia, por el presente de nuestros jóvenes. Esta es una oportunidad para compartir espacios de aprendizaje, catalizar voluntades y recursos, elevar las voces de actores y personas subrepresentadas. Permítanme comentar otro tema, precisamente, que es central en este sentido, la generación de confianza. Estoy convencido que es imposible recuperar la gestión ética, como parte del rescate de nuestras instituciones públicas en Guatemala. La gestión ética, al poner en acción los recursos públicos activados, es fundamental para la generación de confianza social. En realidad, las instituciones republicanas no se sostienen sin la confianza de la sociedad. La legitimidad de mi gobierno tiene su origen en el resultado de las urnas. Pero esta legitimidad se nutre cotidianamente de la gestión ética de mi gobierno. Una gestión íntegra que encuentra su epicentro en la voluntad personal y como presidente de la República de combatir la corrupción y recuperar nuestras instituciones. Que parte de la voluntad interractable de nuestro equipo de gobierno de trabajar cada día con el bien público, de cerrar las brechas de bienestar que sufren las personas en los territorios más vulnerables de Guatemala. Una gestión pública que reconozca que las personas en la naturaleza estamos profundamente interconectadas, que somos parte de un todo interdependiente que se llama Guatemala y que tenemos la responsabilidad de cuidar. Una gestión pública que impulse renovar una cultura de responsabilidad y solidaridad ciudadana. Procuro esa confianza que se deriva de valorar y de reconocer las diferencias y la pluralidad de decisiones que hoy existen en Guatemala. Una confianza que se cimente en diario y en la búsqueda de acuerdos genuinos para resolver nuestras discrepancias dentro de la democracia. Cuando el ejercicio del poder público se cimienta en un manejo íntegro de la institucionalidad pública, en la transparencia y en la eficacia, la confianza se fortalece y las alianzas florecen. Agradezco de nuevo la oportunidad de conversar con ustedes. Espero que este fórum inicie las ideas y espacios de aprendizaje conjunto para que nuestra región catalice iniciativas que promuevan mayor eficacia y que ayuden a construir confianza y alianzas para la democracia, para la prosperidad y para el bienestar de nuestro mundo. Muchas gracias.